Si bien el tránsito de barcazas es vital para mantener la conectividad en zonas como la provincia de Palena, también lo es reforzar la conexión terrestre. En ese ámbito, consejeros regionales que representan a la provincia insisten en la necesidad de considerar y acelerar gestiones para ampliar y mejorar la ruta austral. Bueno, estamos en Caleta Gonzalo, acá se termina la conectividad y hay que tomar barcazas. Y muchos saben que tener barcazas es un gasto, tener caminos es una inversión. Es por eso que estamos solicitando al Ministerio de Obras Públicas que se continúe con la ruta terrestre entre Caleta Gonzalo y Leptepo, en este caso, pasando por Riñigüé. Esto es lo complejo, la naturaleza en sí, pero ya hay un estudio. Y esperamos que el gobierno actual pueda dar la prioridad presidencial, que es lo que nos permitirá tener la recomendación satisfactoria de este proyecto y poder continuar con esta obra terrestre. Porque, vuelvo a decir, tener caminos es una inversión. Tener barcazas es un gasto porque todos los subsidios, todos los meses hay que pagarlos y, por ende, el Estado siempre tiene que estar desembolsando recursos que perfectamente podrían ir a la conectividad definitiva, que sería un camino por tierra. La concreción de este anhelo permitiría disminuir los tiempos de traslado desde Puerto Montt hacia el sur. Pero, además, existen otras necesidades que la comunidad requiere para enfrentar de mejor forma el aislamiento en zonas más apartadas. También hacer un llamado a mejorar las comunicaciones. Hoy día es súper necesario fortalecer un plan de conectividad integral y el Internet para nosotros es fundamental. Hay muchos sectores que no tenemos Internet y se nos hace muy difícil llegar con desarrollo en esos territorios. Así que, un llamado, por supuesto, a mejorar la conectividad desde el territorio y fortalecer hoy día lo que existe en la red vial. Consejeros regionales de Palena inician así un plan de acercamiento y visitas a las comunas para conocer más de cerca las principales necesidades de la población y sus autoridades locales. Es una gira que se efectúa dos veces al año y que se ha transformado en fundamental para canalizar inquietudes y apoyar recursos en beneficio de familias que hacen verdadera soberanía.